En su toma de protesta como el presidente más votado en la historia de México, Andrés Manuel López Obrador reconoció el reto que esto representa y por ello su principal compromiso es no fallarle al pueblo de México, estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. Ahora que venía para acá, se emparejó un joven en bicicleta y me dijo, tú no tienes derecho a fallarnos. Y ese es el compromiso que tengo con el pueblo, dijo en el Palacio San Lázaro, durante un discurso de una hora y veinte minutos. No te pierdas, día histórico para México. En vivo cada detalle de la toma de protesta de AMLO frente a un quórum de 110 senadores y 454 diputados federales, el ya presidente constitucional Andrés Manuel López Obrador no hará esperar la cuarta transformación del país, la cual estará marcada por el fin de la corrupción y la impunidad. Sin embargo, exhortó a los ciudadanos a hacer una tregua con los políticos involucrados en estos delitos. Propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo. En otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado, y que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad, demandó. En este ambiente, sostuvo que el SIC cumplirá sus promesas y en tres años, después de que concluya la construcción de la refinería en dos bocas, así como la rehabilitación de seis más, bajará el precio de las gasolinas y los energéticos, luego de callar a los legisladores del PAN y PRD que exigieron la baja de las gasolinas de inmediato. Ahora resulta que los que aumentaron el precio a las gasolinas están pidiendo que baje. Hago el compromiso responsable, que pronto, muy pronto, cuando terminemos la refinería que vamos a construir en México y se rehabiliten seis refinerías, va a bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles, fustigó a la oposición. Como prueba de ello, el presidente de la República anunció que por decreto, se crea la Comisión Investigadora de la Verdad para esclarecer y castigar a los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Aunque reconoció que, tampoco debe omitirse que el ejército ha participado en actos de represión, López Obrador defenderá con argumentos la creación de la Guardia Nacional porque fueron actos ordenados por autoridades civiles. Acepto el reto y les invito a participar para celebrar juntas y juntos, el esplendor y la grandeza futura de nuestro querido México. Gracias de todo corazón, que viva México, viva México, viva México, concluyó su discurso. Gracias por ver el video.